LIMBO COMICS Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más estamos en LIMBO COMICS con nuestra recomendación semanal de historietas, mangas, cómics y un poco de todo. Esta semana vamos con un autor, un autor argentino, un gran escritor, uno de los escritores más reconocidos y prolíferos de las últimas décadas en Argentina. Y fue durante mucho tiempo un vecino del barrio. También. De Vicente López. Carlos Trillo, un gran guionista y un tipo que yo creo que hoy por hoy está un poco a la altura de los grandes escritores argentinos como Esther Gel. Por la calidad y la cantidad de obras que llevó a tener publicadas. No solo en Argentina, sino que es uno de los autores que se dio a conocer también de forma internacional. Sus trabajos se publicaron en Italia, en España, llegó a tener trabajos publicados, o sigue teniendo trabajos publicados en Estados Unidos. Y aparte, una de las características más gruesas que tiene también es que trabajó con toda una galería de dibujantes muy buenos que supieron adaptarse a los distintos estilos y a las distintas temáticas. Porque Trillo es un tipo que una de las mejores cualidades que tiene como escritor es que varía la temática de sus obras. Tenés obras que son policiales, tenés obras que son costumbristas, tenés historias que son de fantasía, tenés historias que son de humor, tenés historias que tienen un tinte por momentos más dramático. Y es un autor que fue publicado en distintos medios, o sea, no solo dentro de revistas, sino también en diarios, en publicaciones de cómics, en compilados. Un tipo muy grosso, que hoy vamos a tratar de hacer un resumen de sus trabajos, con lo que tenemos dando vuelta en catálogo. Y que también, otra de las cosas que es muy recomendable, es que son ediciones cortitas, tomos únicos, miniseries, y la mayoría se consiguen fácil y a muy buen precio. No, bueno, la verdad que Trillo, que vino del mundo de la publicidad, arrancó no solo escribiendo para las viejas revistas de cómics, como puede ser Scorpio, sino que también lo hizo en Clarín, en Tira. Entonces hay mucha gente que conoce la obra de Trillo y no sabe qué es de él. Y es un poco como Robin Wood, de que es mucho más conocido, o mucho más reconocido al menos en Europa, de lo que es en Argentina. Arrancó en Paturusú, en los años 60. En los 70, escribe en Satiricón y Scorpio, que son dos revistas de cómics. Y ahí conoce a sus dos dibujantes, los dos dibujantes con los que trabajó más tiempo. Por un lado Enrique Breccia, y por el otro lado Horacio Altuna. Horacio Altuna y Trillo son un poco como el Oliver y Benji de lo que es la historieta argentina en los últimos 20, 30 años. La verdad que muchos trabajos nacieron de, como se dice, de lo que fue la dupla Carlos Trillo y Horacio Altuna. Sí, Altuna es uno de los dibujantes que más se dio a conocer en los 80, o sea, acá en Argentina. Justamente por lo que decía Fito, por las publicaciones que hacían en la contratapa del Diero Clarín. Una de las publicaciones más conocidas de Trillo y Altuna en esa época es el Loco Chávez. Que era una historieta de tira que salía en la página de atrás del Diero Clarín. Que era muy conocida en ese momento porque tenía muy buenos autores, muy buenos dibujantes. Y era la página de humor. Loco Chávez se destacaba porque era un humor costumbrista. No necesariamente la tira terminaba el remate con un chiste, sino que era una historia que por momentos era medio novela. Porque tenía toda una... Fue generando toda una camada de seguidores de las aventuras de este periodista. Que trabajaba en un diario que era un... Que era... Tenía... Era un tipo honesto, pero a la vez era un chambullero con la... Tenía toda una... Muy argentino. Claro, muy argentino, muy porteño. De que tenía muchas novias, estaba siempre... Ponía esa cosa de que el tipo tenía... Laburaba, pero a la vez siempre por esta cosa de periodista, por esta cosa de ser más o menos conocido en el medio. Estaba siempre corriendo atrás de alguna chica de turno que el dibujo de Altuna siempre las destacaba. Eran unas mujeres increíbles. Y generó toda una movida. O sea, la historieta no solo se llegó a publicar en la parte de atrás del diario, sino que después tuvo varias reediciones. Hoy por hoy hay en catálogo dos tomos compilados de su trabajo. Y es apenas una ínfima parte de lo que se publicó durante muchísimos años en la contratapa de un diario de muchísima circulación en Argentina. Después, cuando termina esa etapa, justamente con Altuna, ha pedido el mismo diario para seguir continuando con el éxito que tenían. Escribe una nueva historia que se llama El Negro Blanco, que en este caso la dibuja García Seijas. Y que sigue por varios años también siguiendo un poco la movida esta también de un protagonista bastante parecido. Una comedia de situaciones bastante parecida con el tema de las historias. Pero ya esta vez con otro dibujante muy talentoso y que le permitió a Trillo durante muchos años ya tener dos tiras muy exitosas, estables en un diario. Y mientras tanto publicaba en otros medios, como era el caso de la revista Scorpio, como muchos de esos trabajos que lo que tenía la movida de trabajo de esa editorial. Era que muchos de esos trabajos se publicaban primero en Argentina y después se reeditaban en Italia, en España. Son bastante conocidos dentro de ese medio y llegaron a una movida bastante internacional por ese lado. Después, otro de los artistas con los que colaboró mucho también es justamente con Jordi Bernert, que es un dibujante español con el que en España se da a conocer con las obras Light and Bold, que la tenemos por acá, y con la obra Custer, que también está editada en Tomito Compilado. Primero, Light and Bold es una historia de espías, pero con mucho humor negro. O sea, son dos personajes totalmente opuestos, un tipo grandote, muculoso, hiperviolento, y la protagonista femenina, una femme fatal. Y hay toda una historia media bizarra de cómo se conocen y cómo se enamoran. Una historia de romance con mucho humor bizarro, bastante oscura. Después, Custer, en este caso, era una historia de ciencia ficción, estaba ambientada en un futuro bastante utópico, pero lo que tenía como antecedente bastante interesante es que la historia era sobre una reality show, antes de que ni siquiera existiera el concepto. La idea de una detective, de lo que podría ser un policial noir, que la iban siguiendo cámaras y la iban filmando, había dado los derechos para filmar su vida, y con todo lo que eso llevaba, con todos los traumas que eso llevaba sobre estar expuesta todo el tiempo en televisión. Una versión de los cómics de Policidas en Acción. Claro, una cosa así. Después, otra de sus obras más conocidas, la que le dio un poco el reconocimiento internacional, es justamente Ciber6, que es una historieta que se publicó en Argentina y en Francia. En Francia duró muchísimos números, en Argentina siempre salía por compilados, en distintas editoriales, pero en Francia salió durante muchísimos años. La dibujaba... Perdón. Meglia. Meglia, perdón. Justamente. Un gran dibujante argentino, y es una de las obras de Trillo que llegó a tener un dibujo animado, un anime, que era producido por Canadá y que se llegó a transmitir en Italia, en España, en Francia. Era una productora canadiense-francesa, y produjo una miniserie que acá, en los 90, a finales de los 90, la pasaba Isat. Claro. Y aparte, una de las cosas que tiene para destacar Ciber6, que hay que reconocer, que es la historia de donde después, años después, James Cameron se robó Dark Angel. Que es una historia que está comprobada, que es un robo, es un afano a la historia de Ciber6, pero los abogados de James Cameron siempre tuvieron más peso que los abogados argentinos, y nunca se llegó a solucionar en los tribunales. Mal, Cameron. Mal. Mal. También tuvo una serie en Canal 13, con Carolina Pelleretti, de la que no nos podemos olvidar, lamentablemente. Era en Telefe, me parece. Era en Telefe, era muy mala. Era muy mala. Por lo general, las adaptaciones de los trabajos que se hicieron de Trillo, en cine y en televisión, son bastante pobres por la calidad del cine y de la televisión de la época. Y bueno, una de las últimas cosas que hizo fue Ciber6, que es una miniserie de tres números. Era muy buena, muy dinámica. Es un poco, recorre un poco el personaje de Ciber6, por decirlo de alguna manera, donde ahí ves otro lado de Trillo y lo dinámico que era como autor, que te hacía tipos costumbristas, como el loco Chávez o el negro blanco, y después te hacía personajes femeninos muy buenos y muy fuertes, como era Ciber6 y como es Sigberg. La historia trata de una chica que la adopan y la meten en un manicomio para tratar de robarle la herencia de una farmacéutica muy importante. Y bueno, ella escapa y tiene todo un thriller de cómo la persigue un grupo de mafiosos que la quiere boletear y cómo ella va sorteando los diferentes obstáculos que le ponen y también tiene un poquito de vendetta y de venganza. En este caso, el dibujo es de Juan Movillo, un gran dibujante argentino, que nosotros lo conocemos por el trabajo que hacía de Anita, la hija del verdugo, también ayudado por Ibrea. Es muy buena, son tres tomos, está dando vuelta el catálogo, se consigue a muy buen precio. Somos muy fan de Trillo, por eso nos extendimos un poco más, no sé cómo venimos con los tiempos. Pero, suscríbanse al canal, compartan, denle like, síganos en Facebook, en Instagram, tenemos también contacto por mail. Hablen de sus amigos, de nosotros en el recreo. No sabemos qué más hacer. Pero bueno, muchas gracias por vernos. Gracias. Gracias.